Música Estamos en día lunes y hoy el Salmo 95 dice Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un nuevo canto Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación en nación sus maravillas Cantemos al Señor porque Él es grande Más digno de alabanza y más tremendo Que todos los dioses paganos que no existen Porque los falsos dioses son apariencia Ha sido el Señor quien hizo el cielo Cantemos la grandeza del Señor Hay que cantarle al Señor siempre En muchos cantos dentro de la liturgia De nuestras celebraciones Cantarle al Señor Pero aquí dice cantemos esa grandeza del Señor La grandeza de Dios la constatamos Sobre todo en la creación Laudato si, alabado sea Señor Que es del Papa Francisco Recuerda esa admiración y el Papa Francisco Insiste mucho en la capacidad de asombro Y de admiración ante la naturaleza Pero resulta de la admiración de San Francisco de Asís Ante todo lo creado Que grande eres Señor Que grande es tu creación La perfección de la creación Nos habla de la perfección del creador Como diría otro gran filósofo Bueno Si esta creación es tan precisa Como un reloj Es tan exacta Seguramente tiene que haber un relojero Y que grande y preciso será ese relojero La grandeza de Dios la vemos en Las maravillas de la creación La grandeza de Dios la vemos en Todo lo creado Ahí vemos la grandeza de Dios Nuestro mismo ser El mismo equilibrio y perfección De nuestro organismo El misterio del cerebro Que todavía el hombre no termina de comprender Todos lo tenemos y está dentro de nosotros Pero hay muchas maravillas Que no hemos entendido todavía De nuestro propio cerebro Por eso Y por mucho más Cantemos la agradeza del Señor Dice el salmista hoy Unámonos a su cántico Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión